Samia Cynthia Ricini, también nombrado gusano de seda del recino. Primero os quiero mostrar imágenes de la oruga al microscopio digital. De momento no llega ni a un solo centímetro. Pero puede llegar a medir hasta 8 centímetros, mudando 4 veces la piel. Es originaria de Asia, pero donde se encuentran más es en la India, ya que hay muchas fábricas donde la utilizan para producir seda. La mariposa, o mejor dicho la polilla, es una de las más grandes que existen, llegando a medir más de 15 centímetros. Se alimenta de hojas del recino, que es una planta arbusiva con gran capacidad para invadir territorio. Esta planta es originaria de África Tropical. Es muy invasora y también la nombran Higuera Infernal. Otra de las hojas que también se le puede alimentar es del árbol Ailantus altísima. De nombre vulgar, árbol del cielo. También es invasor. De hecho, es una de las 100 especies más invasoras que hay. La oruga del recino presenta un elevado nivel proteico y muy pocas grasas. Por lo que es una especie muy demandada para su uso como alimento vivo de reptiles y otras mascotas. Las orugas, como la mayoría de insectos, respiran por sistema de tráqueas. El aire entra a través de su cuerpo a través de una serie de pequeños orificios a lo largo del tórax y el abdomen y se dominan espiráculos. Luego, pongo las ramas del árbol del cielo en una botella de agua con azúcar para que aguanten más. Las orugas no tienen buena vista. En lugar de los ojos compuestos, disponen a cada lado de la cabeza de una serie de pequeños ojos simples, denominada estema. La cabeza de la oruga es una cápsula resistente y dura, formada por dos hemisferios. En la parte inferior de cada hemisferio, la cabeza tiene una serie de ojos simples en forma de herradura y unas potentes mandíbulas en forma de cuchara, que recuerdan a una pala excavadora. Tienen seis patas, más cinco pares de patas falsas. Tienen seis patas, más cinco pares de patas. Han crecido tanto que ya no caben en la caja inicial, así que compré un mariposario para ponerlas dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí dentro quiero mantenerlas hasta que hagan los capullos. Después, para cuando salgan las polillas, dejarles toda una habitación para ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!